Yo vendía, le comento, acá en la plazoleta y una vuelta mandó un inspector, el intendente Briñor, me dice que yo tengo que salir de ahí porque pisaba el césped de la plazoleta y qué sé yo, del espacio público. Y enfrente de mi casa, ¿qué? Pues yo estoy enfrente nomás, le dije, de la plazoleta, soy vecino de ochenta y pico de años. No nací ayer, casi nací en el medio de la plazoleta, con eso le digo todo. Y me dice, ah, enfrente de su casa usted haga lo que usted quiera, me dijo. El secretario de gobierno. Y acá estoy, como ven, está la pared de mi casa. ¿Y desde hace cuántos años que vendés? Y yo hace más de treinta años, señorita, diciendo la verdad, yo hice estudiar de ingeniero a los dos hijos que tengo y después la profesora que tengo, la última, la pajagüe, como dicen los paraguayos, la última de la familia. Es profesor en educación especial para chicos con discapacidades diferentes. Así que tengo los tres, con la, porque yo soy jubilado de la Dirección Nacional de Vialidad, pero a todos, no solo a Vialidad, no han alcanzado el sueldo. No sé qué asombran ahora, que ahora no llegan al 20. Nosotros tampoco llegábamos. Entonces vino un señor y me dijo, yo quiero hacerme socio de ustedes. Señor, me dijo, yo era más joven, tendría setenta, setenta años de edad. Ah, sí, ¿y usted qué hace? Y yo vendo banderas, señor, me dijo, traigo de Buenos Aires y mi señora la modista también hacemos acá. Y de ahí que estoy con este señor. Hace más de treinta años, mis hijos estudiaron, son ingenieros, la chica también estudió todo mediante esto. Yo extendía la, de acá, de este poste no había, había un árbol, después pusieron en este poste. Al toco ese de la luz del medio y de ahí así, al poste de semáforo, para el otro lado. Llenaba de banderas. Pero yo soy banderillero, con honradez, señorita. Tenía esta bandera hecha carita, ferrocarril oeste, que hasta ahora tengo ahí, la verde y blanca. En uno de esos boiles, mitad roja, mitad negro, de de zarfín. Ahí tengo, después se lo voy a mostrar antes que ustedes se vayan. Yo soy banderillero de profesión, pero dado la circunstancia de la necesidad monetaria, llegué a eso, porque vialidad no era solo vialidad nacional. Era toda la vialidad y todo, tampoco en una casada de la plata. Y yo quería, haciendo un esfuerzo, hacerle estudiar a mis hijos. Entonces le dije, la propuesta es buena, véngase mañana por la tarde, vamos a charlar. Le dije a este, que es mi socio hasta ahora, actual. Y vino y me dijo, bueno, esto es así, las banderas salen tanto, cada tanto, y bueno, qué sé yo. Entonces vine acá. Hace 10 años estoy acá. Y cuáles son las cantidades que se llevan y a qué precios las tiene también. Bueno, esta grande tenemos a 600, 4 metros por 2,5, cualquiera sea el color, esta amarilla o esta. Aquella que usted está viendo, esa sale en 200 pesos en la plazoleta, tras que le vendieron a 250, porque también venían mis clientes con los autos acá y yo les vendía. Y algunos dijeron, voy a preguntar allá enfrente. Y iban y me da una nomás, señor. Abuelo me decía, venía otra y me compró. Pero no por hacerle la competencia, ese es nuestro precio. 200 pesos le decimos la grande extra, porque aquella es la grande extra. Y esta, cualquiera de las que están viendo acá, que yo estoy haciendo la nota, no son grandes, son súper grandes y no son extras. Extra es aquella, la de 1,50 por 1. ¿Y usted es futbolero? ¿Quién quiere que gane hoy? Yo soy futbolero, soy de todas. Ya la verdad me divierto, porque antes era bravo también. Nosotros pasábamos con los mundiales, ahí y llovía siempre los mundiales. Y mi hija compró del Iper cuando recién se abrió, una sombrillita que se ponía así, parece de playa, grandote era el giro. Y después compré una mesita y metíamos el palo ahí en el medio, ¿se acuerdan? Y estábamos tomando mata hasta que después venía con viento y nos mojaba todo. Y estábamos ahí acobarrados, arrinconados contra aquel toco de la luz ahí. Pero era época de bandera, señorita, se vendía. Ahora también se vende, yo ayer por ejemplo vendí bastante, muy bien vendido. Como le digo, la gente cruzada ahí enfrente se abre toda la bandera, porque la plata hay que saber utilizarla. Y más en una época, no vamos a decir de crisis, una época, yo pasé varias épocas, pero de épocas pesadas y épocas buenas y muy buenas. Una época más o menos regular, hay que cuidar la plata, no ir a comprar cualquier cosa, porque después me vienen a llorar a mí acá, y yo no soy el padre ni el abuelo de nadie. ¿Por qué dice...? Acá es mi local donde yo vivo. Afuera yo tengo dos palilleros, nomás, porque antes también tenía más. Pero ¿qué pasaba? Yo y mi socio, ojo, no soy solo yo, vendían los tipos y se les entregaba 50 banderas. Y bueno, vendía y qué sé yo, vendía 50 o vendía todo 40 y vendía 20. Entonces eso no nos convenía. Y ahora pusimos entre parientes de mis socios y eso pusimos los palilleros. ¿Por qué dice que antes era época de banderas? ¿Cambió el fútbol ahora? Mire, cuando yo empecé, le voy a contar una anécdota. Yo empecé con las banderas de plástico. Venían antes, te acordás, un palito. La Argentina de boca, de río, de todo. Después nosotros, yo y mi socio intentamos estas clases de banderas. ¿Y qué tela puede ser? Y hubo una mesa redonda. Y la seda, me decía. Sí, pero entre la seda tenés la otra seda que no sé cómo, esta feta, no sé qué. Y después nos pusimos de acuerdo. Una buena seda, la más fina, me decían mis socios. Y yo soy el de la serigrafía, miren la serigrafía. Club Atlético River Plate. Club Atlético Boca Juniors.